Hablar de una novela como Park de la Lada de Pío es un poco complicado, porque trata muchos temas, pero en todo caso lo que hace es hablar de las cosas que a mí me han importado a lo largo de toda mi literatura, que es el peso de la memoria, cómo construimos lo que somos a través de nuestros recuerdos y la importancia de nuestro pasado. En realidad es la historia de una persona, de un jubilado, Miguel, que se ha pasado toda su vida intentando olvidar que era un niño de la guerra, un niño de la guerra civil española, hijo de republicanos, y ha intentado crear una identidad nueva, adaptarse a la España moderna de hoy en día, convertirse en un nuevo rico, pero no lo consigue. O sea, Miguel es una persona que no es feliz teniéndolo todo para ser feliz, y no entiende por qué, hasta que conoce a Elena, la otra gran protagonista de la novela, en una casa de jubilados, y se da cuenta de que no puede ser feliz mientras no recupere su pasado, mientras no se ponga en paz con su padre, con su madre, con la historia de España. En realidad, Por encima de la lluvia es una road movie, se puede decir, moderna. Es un recorrido que hacen estas dos personas jubiladas, atravesando toda Europa, desde el sur hasta el norte, pero al mismo tiempo, perdón, haciendo un viaje por el tiempo, un viaje hacia atrás, hacia la infancia, hacia el pasado, que es donde yo creo que nacen todos los traumas de un ser humano. Siempre digo que un hombre, una mujer, sin pasado, sin memoria, sin recuerdos, es como un árbol sin raíces, es algo condenado a morirse. Bueno, a mí lo que me ha permitido esta novela, que creo que es, sinceramente, quizá la novela más madura, más profunda que yo he escrito, lo que me ha permitido es hacer una reflexión sobre lo que para mí significa la vida. Es decir, yo planteo una pregunta en esta novela que me parece muy importante, y es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Es decir, nos pasamos toda la vida buscando cosas, buscando objetivos, intentando cumplir sueños, y en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en el tiempo que nos toca y en las circunstancias que nos tocan, y no podemos estar continuamente escapando de lo que somos. No podemos escapar de nuestros padres, de nuestro pasado. Lo que tenemos que hacer es afrontarlo. En ese sentido, mientras yo escribía esta novela, yo he pensado mucho en mí, en mi propia familia, en la relación que yo tenía con mis padres, y me he preguntado cosas que todos nos debemos preguntar a una cierta edad. La pregunta es, por ejemplo, ¿cómo quiero afrontar yo mi vejez? ¿Qué me gustaría haber conseguido de la vida cuando llegue mi momento final? O lo que significa, por ejemplo, estar enfermo, lo que significa estar solo, lo que significa tener miedo, ¿no? Son preguntas que creo que son necesarias, pero como vivimos bajo la dictadura de la felicidad, no nos queremos plantear. Y creo que el escritor tiene que plantear preguntas necesarias, aunque el lector a veces no las quiera oír. Hay un personaje que se llama Telma, hay un personaje que se llama Luis, pero no es la idea. Yo no me gusta escribir sobre clichés. Esta es una historia, es una road movie, de dos personas mayores, de dos personas ancianas, pero no planteo la vejez como un cliché. Es decir, no planteo la vejez de un modo o que dé pena o que sea divertido, sino realista. Y para mí el viaje es la metáfora de la vida perfecta. Es decir, un viaje como el que hacen Miguel y Elena no es un viaje para ir de un punto a otro, sino es un viaje para transformarte. No puedes ser el mismo cuando llegas que cuando has salido, porque si no el viaje no vale la pena. Y es lo que les pasa a ellos durante los tres meses que dura esta novela, este viaje. Miguel se convierte en otra persona, más alegre, más libre, más divertido. Deja de tener miedo. Y Elena también se convierte en otra persona, más reflexiva, que no le tiene miedo a hablar en serio, porque Elena siempre se está riendo, no le tiene miedo a afrontar el dolor. Entonces, lo que yo he intentado hacer es escribir una historia de transformación, con un mensaje muy claro. Es decir, aunque la vida nos machaque, aunque la vida nos duela, aunque nos hagamos viejos, aunque nos vayamos a morir, hay que vivir hasta el último minuto. Y cuando vives con ese espíritu y con esa libertad, cuando ya no tienes miedo de lo que piensan los demás, no tienes miedo de lo que vaya a pasar, no tienes miedo del futuro, entonces es cuando empiezas a ser feliz.